Hola, buenas tardes. Mi nombre es Evelyn Ponce, formo parte del equipo de colaboradores de North American Greenhouses. A nombre del licenciado Ricardo García Valderrama, Director General de North American Greenhouses y de todas las empresas que formamos parte de esta sinergia creada para Webinar Alianzas, les damos una cordial bienvenida a nuestro séptimo webinar. En esta ocasión, contamos con dos temas. ANPAC nos presenta la situación y perspectiva de la industria hortícola protegida en México y ANEBERRIS nos presenta la importancia de la asociatividad y los beneficios que esto genera. Agradecemos el apoyo de ANPAC, ANEBERRIS, CNA, LBY, TA0, Pascal, Netafim, Textiles Agrícolas, Horteamérica, Alba Pras y AGT América. En esta ocasión, contamos con la presencia del ingeniero Alfredo Díaz, Director General de ANPAC, y Presidente del Consejo Directivo del Fondo de Aseguramiento ANPAC. Fue delegado estatal de la Secretaría de Desarrollo Social Federal en el Estado de Sinaloa y previamente se desempeñó como Director Regional del Noroeste de Apoyos y Servicio a la Comercialización Agropecuaria. Trabajó por 12 años como funcionario de Banobres, los primeros cuatro en la Delegación Estatal de Baja California y posteriormente como delegado en el Estado de Sinaloa. De la misma forma, en el 2002, asociándose con otros empresarios, fundó y dirigió inmobiliaria a las fincas y participa a sí mismo como productor agrícola. También contamos con la presencia del ingeniero Juan José Flores García, Director General de ANEVERES. Ha ocupado cargos dentro del SENACICA como Subdirector y Harmonización y Evaluación Internacional y Subdirector de Exportaciones. También ocupó puestos de coordinador e inspector de los programas de exportación o verificación en origen en países como Argentina, Estados Unidos y Chile. Cuenta con cursos de capacitación sobre el acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias y el acuerdo para la agricultura impartidos en línea por la Organización Mundial del Comercio. Y por más de 10 años fue evaluador de la Dirección General de Sanidad Vegetal de los riesgos fitosanitarios asociados al comercio internacional de las mercancías en países como Estados Unidos, Canadá, Holanda, Sudáfrica, Perú, entre otros. Les damos una cordial bienvenida. Muchas gracias por estarnos acompañando en esta ocasión. Ingeniero Alfredo Díaz, Director General de MPAC. Si le parece bien, le cedemos pantalla. Gracias. Muchas gracias, Evelin. Bienvenido, gracias. Gracias. Y muchísimas gracias a Norteamérica, al equipo de Norteamérica, a Ricardo, a todos ustedes por darnos la oportunidad de platicar con todos los participantes. El tiempo es un elemento que tenemos ahorita en contra para lo mucho que hay que platicar. Entonces, voy a intentar relatarles un poco de cómo está la industria hortícola protegida en México, cómo ha evolucionado, cómo nos ha ido en estos meses de pandemia y, finalmente, cómo vemos el mediano y largo plazo en la industria en la cual estamos. Eso básicamente serán los temas que les voy a platicar. Y al término del mismo, pues, tendremos ahí una una serie de preguntas y respuestas, las cuales trataré de contestar. Bueno, y empezamos con una felicitación a todos ustedes, a todos los participantes que seguramente y en su mayoría están y estamos involucrados en el sector primario mexicano. ¿Y por qué una felicitación? Uno, pues, por seguir trabajando. Pero, sobre todo, gracias a ustedes, gracias a los que estamos en esta industria, en este sector primario, fue que, de alguna forma, nuestro granito de arena o granote de arena ayudó para que el Producto Interno Bruto de nuestro país no cayera aún más. El único sector de la economía mexicana que creció en estos tan difíciles meses ha sido el sector primario. Y en esta lámina lo podemos ver, ¿no? Está la Comercial Agroalimentaria de enero a junio del 2020 y tenemos en estos, en este primer semestre del 2020 un superávit de 7.500 millones de dólares, que no es cosa menor. Desde el 2017, la Balanza Comercial Agroalimentaria ha tenido superávit y se ha venido incrementando año con año. Del lado izquierdo de su lámina aparecen las principales exportaciones agroalimentarias que se dieron en este semestre del 2020, ¿no? Liderados, en primer lugar, por la cerveza, ¿no? El aguacate, el tomate, ganado, carne, las berries, que vienen empujando mucho, muy fuerte. Quiero también felicitar a Juan José, al equipo de Ane Berris, a todos los productores de berries, por el tremendo esfuerzo que están haciendo y el crecimiento que están teniendo, que la verdad, pues, es digno de felicitarse otra vez, ¿no? Y tenemos otra gráfica por ahí que muestra las exportaciones de tomate mexicano hacia los Estados Unidos, ¿no? En este primer semestre del 2020, que como lo vemos ahí, pues, han sido, la verdad de las cosas, hasta hemos sido sorprendidos nosotros, porque han sido incluso mayores que algunos años completos, como fue el 2019, el 2018 incluso, ¿no? Y en el 2017, pues, la anduvieron muy, muy, muy cerquita. Entonces, la verdad de las cosas, repito, hemos sido bendecidos en este sector primario y, de nuevo, pues, muchas felicidades. Este, bueno, ahí está otra, otras gráficas que muestran este crecimiento que han tenido las exportaciones agroalimentarias. En esta gráfica que ven aquí, que vemos aquí, están contenidos o están representados más bien los capítulos 7 y 8 de la balanza comercial mexicana, ¿no?, que tiene que ver con las frutas y verduras, ¿no? Y quisimos representar esto para ver en este horizonte de tiempo que comprende la puesta en marcha del Tratado Libre Comercio, cómo ha detonado las exportaciones agroalimentarias mexicanas, ¿no? En el 1994, cuando entró en vigor el Tratado Libre Comercio, había o se dieron solamente 1,666 millones de dólares de exportaciones, ¿no? Para el cierre del 2019, ya estas crecieron en 13,700, este es más bien el superávit, ya fueron de 13,746 millones de dólares. La primera cosa es que el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México se convirtió en un instrumento invaluable para ello. El famoso Telecán, ahora T-MEC, ha cumplido con creces el propósito para el cual fue creado, que fue generar comercio entre las tres naciones, ¿no? Y lo ha hecho de una extraordinaria manera. Las exportaciones mexicanas en ese periodo crecieron en un 725% contra las importaciones mexicanas, que crecieron en un 274%, teniendo México un superávit en este sector del 451%, que una vez más, repito, no es cosa menor. Y abundando sobre el Tratado de Libre Comercio, nos ha traído inversión, nos ha traído empleo, nos ha traído competitividad, nos ha hecho que nos levantáramos de la maca en la cual estábamos, nos ha hecho que saliéramos de la zona de confort en la cual habíamos estado para volvernos muy competitivos. Y la recompensa es, pues ahí está, ¿no? Ha habido en nuestro sector, la verdad de las cosas es que ha habido un crecimiento impresionante. Por otro lado, también tiene sus contras, ¿no? Nos ha vuelto dependientes en algunas actividades como son, o algunos cultivos o algunos productos como son los granos y las oleaginosas. Por ejemplo, la industria del aceite, pues prácticamente se ha venido a pique, ¿no? Pero bueno, finalmente, cuando uno suma y resta los beneficios y los costos que ha arrojado el Tratado de Libre Comercio, repito, hemos salido con números mucho, muy favorables hacia nuestro país, ¿no? Y en todo eso, la industria protegida ha puesto también su granito de arena, ¿no? Y aquí les mostramos una gráfica que da cuenta del impresionante crecimiento que ha tenido la industria protegida en México. De hecho, el caso mexicano de la industria protegida es un caso de éxito a nivel mundial. En el año 2000, había en nuestro país solamente alrededor de 300 hectáreas protegidas, ¿no? dedicadas a la agricultura. Al cierre del 2019, ya hubo 54,150 hectáreas protegidas en nuestro país. O sea, tuvimos en 19 años un crecimiento de 53,850 hectáreas. Repito, es un caso de éxito a nivel mundial, ¿no? Y tan es así que si sumamos todas las superficies protegidas que tienen Norteamérica, hablando de Canadá, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica, no alcanzan la cantidad de superficie protegida que tenemos en nuestro país. Entonces, y bueno, el mucho, y ahorita lo vamos a ver, el éxito fue y ha sido el Tratado de Libre de Comercio. Dentro de esas 54,150 hectáreas protegidas, las están ocupando básicamente dos industrias, ¿no? Una, la industria hortícola protegida que ha venido creciendo, traemos una tendencia de crecimiento mucho, muy benigna. Pero la tendencia de crecimiento que es impresionante la traen las berries, ¿no? Ellos, la industria de las berries, ahí se muestra, este, en pocos años ha detonado, ¿no? Y cerramos el 2019, habiendo o destinándose 29,084 hectáreas a la horticultura, 23,000 hectáreas a las frutas, mayormente berries, casi 2,000 hectáreas a las flores y ahí cualquier cosa a los grandes. El caso de las flores es un caso muy, que a mí en lo personal me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque tenemos muchos factores a favor de manera tal que México puede ser una potencia en la producción de las flores, ¿no? Les cuento una anécdota, este, nosotros tenemos, venimos trabajando con, este, nuestros amigos holandeses, de hecho, desde hace 2014 al 2016, más menos, llevamos a cabo juntos un programa que le llamamos, le llamamos conjuntamente Mexicultura. Y, básicamente, lo que ellos buscaban y lograron fue, este, meterse al mercado portícola mexicano, a cambio de transferir tecnología hacia nosotros, hacia los productores, este, mexicanos. Y ambos logramos nuestros objetivos, ¿no? Bueno, en la serie de trabajos que habíamos venido haciendo conjuntamente y que continuamos haciendo conjuntamente, en las pláticas, ellos todavía se siguen preguntando y nos siguen preguntando por qué no nos metemos a las flores, ¿no? De hecho, nos han ofrecido y está también en la mesa toda la asistencia técnica para detonar el cultivo de la flor, semillas, etcétera, ¿no? Todos los factores de la producción. Sin embargo, pues no lo hemos hecho. Entonces, desde hace mucho tiempo, esas casi 2,000 hectáreas destinadas a la flor, pues se siguen manteniendo. Ahí andan entre 1,500, luego son un poquito de las 2,000, pero la realidad de las cosas es que no se ha detonado. Ojalá, es una de las muchas tareas que en el sector primario tenemos pendientes y que cabe dentro de la diversificación de cultivos. Bueno, ahorita lo que les comentaba, la cantidad de hectáreas protegidas que tenemos, en el concierto mundial, México ya ocupa el quinto lugar en el, otra vez, en el mundo, qué mayor superficie protegida tiene, ¿no? Por ahí está el cuadrito que nos ha sido un poco difícil actualizarlo, porque no encontramos información, pero bueno, la información más o menos proporcionalmente se mantiene, ¿no? China, pues está muy difícil que lo alcancemos, ¿no? Tiene 3,300,000 hectáreas. Habría que ver qué tipo de tecnología tiene, ¿no? Porque a lo mejor es una tecnología mucho, muy básica y que le llaman protegido, ¿no? No lo sabemos. Aquí era China. En el segundo lugar, Corea del Sur viene avanzando muy, muy fuerte. De hecho, traemos con ellos, con Corea del Sur, la posibilidad de hacer una alianza. Estamos platicando para hacer, para trabajar de manera conjunta. Ellos traen mucha tecnología. En el tema robotización, que en unas láminas más adelante lo vamos a tocar, ellos vienen avanzando fuertemente. Todo lo que implica la robotización, drones, etcétera. Y bueno, ya está su mercado también. Luego viene, pues ahí abajito, Japón. Igual, Turquía. Turquía, que es uno de los proveedores. Se ha convertido en un proveedor muy, muy importante en Europa. Que junto con España y Holanda son los principales productores de los países europeos. Turquía viene avanzando fuerte también, viene trabajando muy fuerte. Él es el principal proveedor de Rusia, por ejemplo. Les platico que en el 2016, en una... Aperturaron allá la oficina de ProMéxico, cuando existía ProMéxico, el Moscú. Y finalmente nos invitaron a una misión comercial a Moscú, a Rusia. E íbamos, fuimos dos personas de Aneberris y su servidor, por parte de los horticultores. Y hicieron ProMéxico, como siempre lo hacía, un trabajo mucho, muy profesional. Tuvimos una serie de actividades muy enriquecedoras. Y lo que fuimos a hacer era vender nuestros productos. En aquel entonces había habido un problema político entre Rusia y Turquía. Y Rusia había boicoteado a Turquía económicamente. Entonces, le había cerrado las puertas de su mercado y lo había desplazado como proveedor. Entonces, ellos estaban muy, muy urgidos de quién le... Quién surtiera de productos de varios tipos a su mercado y a sus mercados. Finalmente, por fin. Les platico esto por la importancia que tiene Turquía en mercados tan importantes como Rusia. Y les termino de platicar la anécdota. Les digo, no, fue muy bien. Yo lo que veía ya me interesaba. Evidentemente, las localizas, los tomates que yo veía ahí en las centrales de abasto que nos llevaron, como con los industriales y con las cadenas de supermercados, los retailers. Las cosas es que el tomate que veía y que vi, pues dejaba mucho que desear comparado con el tomate mexicano. Yo decía, cualquier óxido de aquí de México tiene mejor tomate que lo que yo veía allá, ¿no? Este, finalmente, al momento de las negociaciones, llegamos a un acuerdo y nos pidieron mil toneladas de tomates a la red de manera mensual, ¿no? Abril boca, dijeron ellos. Evidentemente, pues, nos dio mucho gusto, me dio mucho gusto, pero se acabó el entusiasmo cuando hablamos de precios, ¿no? Este, ellos nos querían pagar un precio o el precio que le pagaban a Turquía por su kilo de tomate. Y a ellos no les interesaba tanto la calidad, sino privilegiaban el precio. Entonces, y por otro lado, el precio al cual teníamos que vender se elevaba porque teníamos que mandar el producto vía aérea y el flete encarecía demasiado. El caso es que no hubo negociación. Lo que me dijeron fue, está muy bonito lo de ustedes, seguramente están ricos de mucha calidad, pero no podemos pagarles ese precio. Sin embargo, lo de las berries les fue muy bien, ¿no? Porque ellos, la berry es un producto que en muchos mercados sí paga el sobreprecio del flete, ¿no? Así que, bueno, y finalmente no supe si les, este, empezaron a vender berries a Rusia, ¿no? Pero bueno, eso es Turquía, España se ha quedado un poco rezagado, este, Italia, que era también otro de los que venían compitiendo muy, muy bien. Y Holanda, que aparece ahí en el noveno lugar, sin embargo, Holanda es un extraordinario comercializador, ¿no? Si nos vamos a las exportaciones mundiales de hortalizas, por ejemplo, Holanda siempre aparece ahí en los primeros lugares, ¿no? De cultivos, hortícolas, este, exportados. No porque lo, o además de que lo producen ahí, ellos lo compran en otros lados, lo reempacan y lo comercializan, ¿no? Son, les digo, unos estupendos comercializadores, ¿no? Ellos siempre han sido desde años, muchísimos años atrás, siempre han sido comerciantes, siempre han sido navegantes y lo hacen bastante bien. Entonces, bueno, ese es el contexto mundial de la agricultura protegida, este, que existe, ¿no? Al ritmo que traemos en México, seguramente, el ritmo de crecimiento, seguramente vamos a, eventualmente, a escalar algunos, algunos lugares. Bueno, ahorita les comentaba, bueno, y qué ha sido lo que ha hecho que se tenga el crecimiento en la industria hortícola protegida, ¿no? Otra vez, vuelvo al famoso Telecán, ahora T-MEC, ¿no? Bueno, ya lo comenté en las láminas anteriores, este, el enorme, el enorme, este, factor de crecimiento que ha sido ese tratado, esa apertura comercial. Otra vez, ahí les va otro, otro ejemplo, ¿no? El año pasado, cuando estábamos negociando el acuerdo de suspensión dumping del tomate, que se, fue algo, fue algo muy difícil, muy álgido. El acuerdo se cayó, lo tumbó el Departamento de Comercio de Estados Unidos, y tuvimos casi dos meses que estuvimos pagando aranceles. Si mal no recuerdo, lo que estábamos pagando, y que muchos de los que están escuchando, les tocó pagar, fue del 17.56%, ¿no? Entonces, eso, con ese simple arancel, hizo que muchos exportadores, productores, exportadores de tomate pequeños, desaparecieran o tuvieran que migrar hacia la producción de otros cultivos. Entonces, el no pagar aranceles es, la verdad es que detona mucho el crecimiento de las exportaciones. Les vuelvo a repetir, nosotros ya lo vivimos, lo que es comercializar, lo que es exportar sin aranceles, y lo que es exportar con aranceles. Y ha habido otras variables que han influido para el crecimiento de la industria, ¿no? Es la disponibilidad de los factores de la producción, el caso de insumos, la tecnología, bueno, lo tenemos ya, este, ya muy disponible. En el año 2000, 2003, 2004, más o menos, que empezaron, que empezó a ponerse los cimientos de las estructuras protegidas aquí en México, vinieron, se vinieron, este, empresas españolas y empresas israelitas que traían tecnología protegida, ellos fueron los que, los que pusieron los primeros, las primeras estructuras protegidas, y, este, bueno, pues era, era evidentemente mucho más caro, ¿no? Al paso del tiempo y de manera muy rápida, empresarios mexicanos aprendieron de las tecnologías, de la tecnología, innovaron, adaptaron las tecnologías a las condiciones de nuestro país, y resultaron ser, han resultado ser muy exitosos, bajando costos, este, y, 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 sobre todo, haciendo esa tecnología mucho, muy, de, de, de muy alto impacto. Y tenemos ya las principales, este, empresas de construcción, diseño y construcción de invernaderos, ya mexicanos, ¿no? Este, lo cual, la verdad es que nos da muchísimo gusto. Por otro lado, pues también las, las, las semilleras, este, de hecho, aquí en Ampac tenemos, son socios de, de Ampac, las principales, este, productoras de semillas del mundo, incluso, ¿no? Y ya las tenemos aquí en México, la disponibilidad también de semillas, de sistemas de riego, etcétera, están, están ya muy a la mano, ¿no? La disponibilidad de recursos financieros también, este, ya es algo que, que no le batallamos tanto como le batallamos hace 15 años, ¿no? Ha habido mucho trabajo que se ha hecho por parte de todos los que estamos involucrados en la industria, trabajo de, de concientización, de sensibilización, de aprendizaje. En el caso de Ampac hemos estado, estuvimos muy cercanos con la banca comercial mexicana, de manera de tratar de abrir el ostión del financiamiento, cosa que logramos. Todo eso acompañado por FIRA, que siempre ha sido para nosotros un extraordinario aliado. Y, este, pero yo creo que, y sobre todo, las fuentes de financiamiento están ahí y están deseosas de trabajar con nosotros porque hemos sido muy rentables. Este, si no fuera un buen negocio, pues evidentemente no estuvieran, ¿no? Entonces, tenemos, repito, ya créditos, incluso fuentes de fondeo o capital de riesgo. Por otro lado, está el mercado, ¿no? Todo lo que implica el mercado hace un factor de crecimiento. ¿A qué me refiero con ello, no? El productor, exportador, este, mexicano, ha tenido a bien diversificar la oferta de sus exportaciones. Pongo de ejemplo el tomate. En el tomate, producimos y exportamos cuatro diferentes variedades. Si nos comparamos con Florida, con Georgia, que son los que siempre están quejando los mexicanos, este, ellos básicamente producen un solo tipo de tomate y que va muy dirigido al segmento de food service. Entonces, en el caso, repito, de los mexicanos, hemos diversificado nuestra oferta, pero además hemos, este, nos hemos preocupado y ocupado en tener producción todo el año, ¿no? De manera que nos convertimos en un proveedor muy atractivo para los vendedores, los retailers del mercado americano. Y, bueno, esto va junto con pegado, la demanda creciente que cada vez más hay en los Estados Unidos, ¿no? Hemos venido observando cambios en las tendencias de consumo. El incremento poblacional es una variable que siempre va a estar ahí. Ahorita somos, incluso, digo, en Estados Unidos y en el mundo, ¿no? Hablo de Estados Unidos porque es prácticamente el único mercado que tenemos, ¿no? Pero en el mundo, ahorita somos 7,500 millones de personas en el mundo. Estima, se estima que para el año 2050 habrá 9,500 millones de gente, ¿no? Entonces, podrán la gente dejar de comprar computadoras, este, vasos, teléfonos, pero nunca dejar de comer, ¿no? Entonces, estamos en una industria que siempre va a estar demandada, siempre nos van a estar demandando lo que hacemos, lo que producimos, ¿no? Hemos sido también muy buenos en producir a precios, a costos mucho, muy atractivos, de manera tal que tenemos precios muy competitivos, ¿no? Hemos ido y hemos, este, afinado y mejorado mucho la comercialización. Esta se ha tornado muy ágil, dominamos ya la logística que tenemos hacia el mercado, que conocemos mucho, muy bien, que es el mercado americano. Ha habido en materia de trazabilidad, pues, prácticamente desde que está el tomate creciendo hasta que prácticamente se lo está comiendo o que están a punto de comérselo, tenemos la huella del mismo, ¿no? Y ha sido, y hemos generado una comercialización también muy confiable. También hemos trabajado mucho en la inocuidad, en higiene, en la responsabilidad social, ¿no? Aquí en Ampac nos hemos preocupado muchísimo en esos temas, ¿no? Porque además, en el caso, por ejemplo, de la responsabilidad social, se convirtió en una obligación que además de ser ética, además de ser una obligación moral, de poderle proveer mejor calidad de vida a los que menos tienen, se ha tornado también un elemento o un factor de competitividad. ¿Por qué? Porque algunos grandes compradores ya se fijan mucho en la responsabilidad social y pueden incluso cerrarse los mercados cuando se carece de una buena responsabilidad social empresarial. El otro factor, pues, es lo que ya sabemos, aunque Trump diga que no, pero el cambio climático, ahí está, llegó, tocó, tocó las puertas, se la abrimos, se metió y se quedó. Prácticamente todos los años estamos viendo nuevos récords que hay en el tema de las temperaturas, ¿no? Bueno, sobre todo hacia arriba, el calentamiento global es una realidad, ¿no? Y los climas se han vuelto mucho más simplemente, ¿no? Y otra variable que nosotros vemos, hemos visto muy claramente y que tratamos de potenciarla es el emprendedurismo que se ha dado en nuestra industria. El productor se hizo empresario. ¿A qué me refiero con esto? Que adoptó nuevas tecnologías, se quitó el tabú ese y se puso a investigar y a interesarse en las nuevas tecnologías, las adoptó, innovó, invirtió, se metió dinero, se metió la mano a la bolsa y sacó dinero, invirtió en todo eso y asumió riesgo. Si hay tiempo, más adelantito les platicaré esto, cómo tiene, cuál es la diferencia entre esto último con nuestras competidores de Florida, ¿no? Todo esto que les platico, ellos no lo han hecho. Bueno, aquí hay unas gráficas, así muy rapidito, que quise mostrarles para que vieran cuáles son los cultivos predominantes tanto en la horticultura protegida como en la fruticultura, lo que básicamente las derriten. En el caso de la horticultura protegida, que es lo que nos dedicamos y conocemos, pues el tomate, por mucho, es el cultivo predominante. En las estadísticas que tenemos aquí en Ampac, del total de producción de todos los socios de Ampac, que ahorita rondan en alrededor de 280 productores en todo el país, que por cierto, fíjense, es una cifra récord la que tenemos aún cuando estamos en la pandemia. Este, bueno, el 66% del total de lo que producimos es tomate. Alrededor de un, probablemente un 19% de pepino y un 17% del pepe. Y por allá, muy, muy abajo, viene el chile verde, berenjena y algunos otros cultivos, ¿no? Por lo tanto, es también, hemos hecho mucho énfasis en la diversificación de cultivo. Este, en el caso de la fruticultura, pues las derrit son las que, son las que rifan ahí, ¿no? Ahora, quería platicar, quiero que os digan un poquito cómo nos ha afectado la pandemia. Este, lo que les comenté al principio de la plática, a muchos sectores de la economía, la verdad, las cosas que les ha ido de la patada, no ha sido el caso de nosotros. En este cuadro, pueden ver las exportaciones que hemos tenido en este primer semestre del 2020 y vemos que, que no han bajado, ¿no? La verdad, es de las cosas que no nos ha afectado. Hemos seguido, seguimos trabajando. Toda nuestra industria, todo nuestro sector de la fruticultura, la consideran una actividad esencial. No seguimos trabajando, este, más bien, seguimos trabajando con todos los cuidados del mundo y hemos estado produciendo, ¿no? Este, por ahí, en los meses, empezamos el 2020 con una, en una situación normal, como todos los años, enero, febrero. En marzo, este, que empezó ya el coronavirus a atacar aquí el continente americano, este, empezó una, una pequeña caída en la demanda y, más o menos, a fines de marzo, abril, tuvimos, notamos, un incremento anormal en la demanda de las hortalizas en el mercado americano. Si se acuerdan, fueron las compras de pánico que se dieron, porque lo que pasó fue, se vino el virus y todo el mundo corrió a los supermercados abastecerse de productos, llenaron sus despensas, por eso se incrementó considerablemente la demanda y por allá en mayo, en mayo, junio, notamos una caída en la demanda. Lo que pasaba es que las despensas todavía estaban llenas, ¿no? Pero luego tendieron ya a normalizarse y hemos tenido, capito, un buen nivel de exportación. Lo que hemos tenido también es esa caída en la demanda, la, la compensó, la ha compensado los muy buenos precios que ha habido en estos meses. Y esos muy buenos precios, este, este, han sido un poco más altos que años anteriores. En estas gráficas que se les muestran, el tomate bola, el tomate roma, pepino y el pepe, este, los precios del primer semestre del 2020 son un poco más altos que años anteriores. Entonces, la, la resultante entre la, más o menos, la consistencia y la demanda y los muy buenos precios ha generado, ha tenido como resultado que estamos teniendo un buen año contra lo que se pudo haber imaginado. ¿Cuáles son las perspectivas de mediano y largo plazo? ¿Qué es lo que vemos nosotros? Nosotros consideramos que se, la, la industria hortícola protegida del México continuará creciendo. Creemos que vamos a cerrar el año y al final del mismo habrá sido un buen año. Este, seguirán prevaleciendo esas variables que les comenté, les expliqué hace algunas láminas. Y eso nos va a dar, este, que mantengamos la tendencia de crecimiento. Sin embargo, hay que ponerle atención, estamos preocupados, pero sobre todo estamos ocupados en algunas amenazas que nos acechan. Y les pongo aquí tres de ellas que son las más notables. El primero, la primera de ellas es que tenemos que mantener el acuerdo de suspensión del dumping del tomate. Les comentaba, nos costó muchísimo trabajo. Desde el 2017 empezamos a tocar la puerta del Departamento de Comercio en los Estados Unidos. Hasta el año pasado, en febrero, nos medio atendieron. Hicieron una serie de condiciones para poder firmar que no, que no, este, fue de, que les dijimos que no. Les comento, se cayó el acuerdo que había antes, nos aplicaron los aranceles. Finalmente, en septiembre del 2019 firmamos el nuevo acuerdo y tenemos que cumplir con los compromisos contraídos en ese acuerdo de manera tal de que el Departamento de Comercio no tenga pretexto y lo vuelva a tumbar, ¿no? Porque si lo vuelve a tumbar, vamos a volver a pagar aranceles. Ahora, un poco más elevados, porque actualizaron la tarifa del dumping y esta quedó en más o menos 21%, ¿no? ¿Qué significa eso? Que si se paga el acuerdo y entran en vigor aranceles, en lugar ya de pagar el 17.56, ahora vamos a estar pagando el 21%, entonces está la peor, ¿no? Este, y hay esos compromisos que prevalece ahí vender arriba del precio mínimo de referencia, eso tenemos que, este, respetarlo, todo el mundo lo vigilamos, a lo mejor hasta enfadamos a nuestros productores de manera de estarles todos los días repitiendo, no hay que vender abajo el precio de referencia. Otro de los condicionantes que nos pusieron fue las famosísimas inspecciones que ya nos están haciendo a partir de marzo, este, marzo, abril, creo que es abril, en frontera, ¿no? Al momento de cruzar nuestros camiones hacia los Estados Unidos nos hacen inspecciones de calidad, ¿no? Entonces, para ello tuvimos una serie, un periodo de gracia de seis meses y en ese periodo de gracia, en esos meses, pues estuvimos muy cercanos con la, con aduanas de Estados Unidos, con USDA, con todas las autoridades americanas de manera tal que no cayéramos o que no se cayera en la tardanza en la revisión, ¿no? Afortunadamente, salvo casos excepcionales, más o menos han fluido las inspecciones. Pero bueno, ya hay algunas otras que tenemos que cumplir, ¿no? Otro tema que ahorita está calientísimo es el tema de estacionalidad. Lo explico de manera así, con palabras muy, muy sencillas. ¿A qué se refiere esto? Ellos dicen, Florida y Georgia, que son los estados que más se han quejado de nosotros, lo que quieren es, le están pidiendo a su gobierno que cierren las fronteras a las exportaciones portofrutícolas mexicanas. Ahora ya han aumentado, empezaron con las localizas, ahora van con las berries y con el abogate y con una bola de otros cultivos, ¿no? Lo que dicen es, a ver, cierren, gobierno americano, cierra la frontera a las exportaciones mexicanas mientras yo esté en producción. Ya que terminen la producción y me das un colchón ahí de 15 días, puedes abrir la frontera para que entren los mexicanos. Evidentemente, eso es una irracionalidad desde cualquier punto de vista que se vea, ¿no? Entonces, eso, este concepto de estacionalidad lo quisieron meter en el T-MEC. El 2017, que toda la delegación mexicana estábamos, porque nos tocó también formar parte del cuarto punto, ellos traían el tema para meterlo en el T-MEC. Lo que le dijimos nosotros a nuestras autoridades en aquel entonces, al secretario Guajardo, al secretario de Economía y al equipo negociador mexicano, que eso no pasaba, ¿no? Y, este, si se tenía que cerrar el mercado, ¿qué se cerrar? No, no era posible, no iba a ser posible. Era una aberración, repito, desde cualquier punto de vista que se viera. Nuestro gobierno nos apoyó. Hubo mucho cabildeo con algunas organizaciones americanas, porque en medio del tema de esta estacionalidad, pues, hay muchos que están metidos en ello, ¿no? Hay, este, afectaría a, a pesar de los productores mexicanos, ¿no? Pero también a muchas empresas americanas, ¿no? A las agencias aduanales, a los transportistas americanos, a los mayoristas y medios mayoristas americanos, incluso a los propios, este, retailers en Estados Unidos, pero sobre todo al consumidor americano. ¿Por qué? Porque inmediatamente habría un desabasto. Ellos, por sí solos, no tienen forma de abastecer toda la demanda que hay en el mercado americano. Entonces, cuando la oferta se cae y la, la demanda permanece, ¿qué es lo que pasa? La oferta y demanda, los precios se incrementan, ¿no? Y, inmediatamente, habría una inflación del lado americano. Y, finalmente, los paganos iban a resultar el consumidor americano. Porque lo que haríamos los productores mexicanos, pues, sería trasladar ese, ese arancel o ese sobreprecio que nos pusieran a nuestros productos y los tendría que pagar el consumidor americano. Bueno, no se pudo meter, no lo pudieron meter en el T-MEC, pero le llaman ellos el embajador que, por parte del gobierno americano, que negoció el T-MEC, Robert Lachiser, se comprometió con los productores de Florida y de Georgia que, una vez entrado en vigor el T-MEC, iban a tocar este tema de estacionalidad. Y, dentro de ello, lo que hicieron, se comprometieron a hacer audiencias públicas de manera tal de escuchar a los productores. Y, este, la primera audiencia pública se llevó a cabo el jueves de la semana pasada, el 13 de agosto. La segunda audiencia pública se llevó a cabo hoy. Hace un rato se acaba de terminar. Se suponía que se terminaba a las dos y media de la tarde. Y estarán trabajando ellos en un documento final que someterán a consideración del Congreso de su país, ¿no? De manera tal que el Congreso lo analice y, en su caso, tome las acciones respectivas. ¿Qué es lo que puede pasar? Que apliquen la estacionalidad en perjuicio de nuestros productos. Nosotros, los, bueno, los horticultores, y yo creo que muchas industrias también, hemos estado platicando con estas autoridades y acordamos, y ellos estuvieron de acuerdo, valga la redundancia, de que hubiese acciones espejo, en las represalias, que hubiese acciones espejo en contra de los productos que ellos nos exportan. ¿Cuáles son estos productos? El trigo, maíz amarillo, soya, carne de cerdo, pollo, entre algunos de los más importantes. Entonces, ellos nos aplican la estacionalidad a nuestros productos, nosotros aplicaríamos también la represalia en lo que ellos nos importan. Y ha habido cartas, ayer, antier, mandó una serie de organizaciones y organismos privados y asociaciones de productores de diferentes industrias en Estados Unidos, le mandaron una carta a Fly High, y a sus pobrecitas, diciéndole que esto era una, y se iba a dar una guerra comercial donde todo el mundo perdería. Entonces, ojalá y finalmente no prospere esto, pero bueno, hay que estar muy al pendiente y hay que estar haciendo en paralelo algunas otras cosas que ahorita les voy a comentar. Y la otra amenaza que tenemos ahí, que eso sí viene en el T-MEC, es la erradicación que tenemos que hacer del trabajo forzoso y del trabajo infantil. Para ello tenemos que avanzar, tenemos que meterle mucho a lo que es el tema de responsabilidad social y empresarial. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Diversificar mercados. Somos demasiado vulnerables teniendo un solo mercado, prácticamente un solo mercado. Simplemente, en el caso de las hortalizas, de todo lo que producimos, exportamos poco más del 80%. De esa cantidad de producto que exportamos, el 96% lo destinamos hacia los Estados Unidos y solamente el 4% a Canadá. Y no hay más, ¿no? Entonces, tenemos que darnos a la tarea de diversificar mercados. En el caso de Unpack, ya hemos estado trabajando en ello. Ya mapeamos algunos mercados como son el europeo, algunos países de Asia, en Sudamérica tocamos la puerta. dentro de los Estados Unidos, que es el mercado que ya dominamos. Habría que meternos ya más fuerte de manera de explorar algunos segmentos que lucen interesantes, sobre todo en los tiempos actuales, como es el segmento del orgánico y el mercado halal. Esos son, repito, mercados que pueden ser mucho, muy rentables, y los tenemos aquí al adicto, ¿no? Tenemos que hacer una serie de trabajos de manera de poder meternos a esos segmentos del mercado. Y tenemos dentro de ello que trabajar en modelos alternos de exportación. Unpack ha estado trabajando en ello con una empresa aliada de Ampac que se llama Mexpansión. Mexpansión trae ahí algo muy interesante que son los consorcios de exportación. ¿Qué significa esto? Bueno, pues es asociarse, más o menos es asociarse productores de manera de potenciar las fortalezas que tengan para exportar más y mejor, ¿no? Y mejor en todos sentidos, abatir costos, logrando economías de escala, logística, etcétera. Entonces, incluso muchas cosas de las que les estoy platicando, platicaré con José Flores de manera tal de, finalmente somos organismos hermanos a Neberris y a Ampac, ¿no? Vamos viendo la forma de cómo podemos de manera conjunta eso, potenciar nuestras industrias, ¿no? El otro que tenemos que hacer es diversificar cultivos. Ahorita les decía, prácticamente producimos nomás tomate, petino y libel, pepper y tantán, ¿no? Y tenemos que agregarle valor al fresco que ya producimos, ¿no? Aquí les pongo algo que me llamó muchísimo la atención hace algunos días, encontrar unos productores amigos míos que están produciendo maracuyá aquí en Culiacán, aquí en Sinaloa, ¿no? Pero más lo están procesando y están haciendo mermelada de maracuyá y pulpa de maracuyá para hacer jugos y aguas y demás, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. En el norte de California, ustedes, muchos de ustedes que son de Berris, en el norte de Sinaloa, ya están produciendo arándanos, ya hay productores que tienen una cantidad significativa de hectáreas, ¿no? Hace todavía no muy lejos, no hace muchos años, era impensable que pudiéramos estar produciendo Berris aquí en un estado tan cálido como es Sinaloa, ¿no? Y hay otras zonas del estado donde se está produciendo aguacate, ¿no? En el caso de Baja California, están haciendo ensayos con higo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen, en mercado se está poniendo muy interesante. Entonces, tenemos que potenciar todo esto, este, diversidad, diversidad, cultivos y agregarle valor a lo que ya producimos. Porque, con todo esto, tenemos que aprovechar la cultura, la cultura comercial que tiene México. Tenemos 13 tratados comerciales que involucran 52 países y prácticamente el único que aprovechamos es el que tenemos aquí en el norte con Estados Unidos y Canadá. Todos los demás ahí están, están esperando que los productores mexicanos hagamos uso de esa, de esa apertura comercial. Y finalmente, yo sé, a lo mejor, les digo, esto es muy amplio, podríamos estar mucho más tiempo platicando, pero con esta lámina voy a, voy a cerrar mi participación y son algunas reflexiones que nos está dejando el famosísimo COVID-19. este, creemos que el COVID-19 está siendo un parqueaguas en la vida en general del mundo. Por un lado, en la forma de hacer negocios, por ejemplo, el home office, ¿no? Yo soy uno de los que se resistía a creer que podíamos operar negocios a través o desde la casa de uno, talía que podríamos hacer unas reuniones virtuales y demás, ¿no? Pero nos ha obligado esta pandemia a ir más allá, ¿no? Entonces, y bueno, en el bolsillo está la repercusión favorable porque estamos dejando de, en detrimento de las líneas aéreas y de los hoteles y demás, ya no estamos gastando tanto en pasajes aéreos y en viáticos y demás, ¿no? Entonces, el home office, este, el e-commerce, hace, hace, el año pasado nos sorprendíamos o hace dos años que Amazon empezaba a hacer e-commerce con las, con las localizas, ¿no? Pues ahorita, gracias al COVID-19, ya no nomás es con las localizas, es con prácticamente todo lo que se venda, ¿no? Se produzca y se venda, ¿no? Y esto nos va a llevar, mucho de esto nos va a llevar a lo que veníamos viendo que es la robotización. Pensábamos, sí, ya viene la robotización, este, pero va a tardar en llegar. Pues yo creo que ya, ya no, esto del COVID lo está, está acelerando la robotización, ha estado limitando la movilidad, en el caso de ustedes, Berri, si nosotros localizas, necesitamos mucha mano de obra, muchos de ellos, pero la mayoría de ellos, inmigrantes, ya no están, ya se ha perdido esa movilidad y la robotización va a tener que, vamos a tener que utilizarla antes de lo que habíamos pensado, ¿no? Y está también, este, generando un cambio acelerado en las tendencias de consumo, ¿no? nosotros veíamos, teníamos ahí números, tenemos números, como la industria protegida, les comenté hace un rato que las tendencias de consumo venían favoreciendo el crecimiento de la industria protegida, ¿no? Y los números que tenemos es, les doy un ejemplo, del 2015, más o menos, un tomate, el consumo de tomate en Estados Unidos, el 70% era producido en campo abierto contra el 30% producido bajo esquemas protegidos. Ahorita, la curva se invirtió, ¿no? Y ahorita es un 70, 80% del consumo de tomate producido bajo esquemas protegidos contra el resto producido en campo abierto. Y la tendencia es a desaparecer el cultivo que exportamos producido a campo abierto, ¿no? Y esto se va a acelerar, el COVID está acelerando todo esto, ¿por qué? Porque la gente estamos buscando cómo fortalecer nuestros sistemas inmunológicos y una forma de hacerlo es comiendo más saludablemente, ¿no? Y eso también va a traer como consecuencia el fortalecimiento de algunos nichos del mercado como es el orgánico y el de los suplementos alimenticios, ¿no? Sin duda alguna van a crecer de manera exponencial. Hace dos años nosotros compramos un estudio de mercado muy completo acerca de los suplementos alimenticios. En ese momento la industria ya valía 10 mil millones de dólares en el mercado americano. Ahorita seguramente y después de esta pandemia pues a ver cuánto más va a implementar su valor, ¿no? tenemos que ponerle el ojo ahí también. El food service desafortunadamente ahorita está muy de capa caída, se va a levantar sin duda alguna, pero el COVID enfrentó al cocinar en casa contra el cocinar y comer fuera y desafortunadamente pues ellos perdieron y van a estar apareciendo o se van a refrescar las políticas públicas. Ya lo estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, el Congreso oaxaqueño ya promulgó un decreto mediante el cual está prohibiendo la comida de chatarra, los refrescos embotellados y demás. Entonces, bueno, pues eso es más o menos lo que alcanzo a platicarles. Quedo a sus órdenes para alguna pregunta o algunas preguntas que pudieran tener. Agradezco de nuevo a Norteamérica, agradezco a ustedes el dedicarse el tiempo para escuchar y tanto en lo personal como en la actual que estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Gracias, ingeniero, muy amable. Vamos a dar unas dos preguntas si le parece bien porque nos estamos quedando un poquito cortos con tiempo porque vamos a pasar con el tema de Aneberris. Dicen, ¿qué tan graves han sido las afectaciones por pandemia en la exportación de hortalizas? ¿Dónde se refleja el mayor impacto y si ya pasó lo peor? Como lo platiqué, realmente no hemos tenido afectaciones. La pandemia contra lo que se pudiera imaginar, contra lo que imaginábamos en un principio que nos iba a afectar mucho, no ha sido así. Y los números ahí están. Hay una lámina que muestra un cuadro de las exportaciones que tenemos por año y el primer semestre del 2020 y no nomás no nos bajaron sino se incrementaron en relación a años anteriores y por otro lado hemos tenido precios muy buenos. Entonces, finalmente hemos sido, somos bendecidos y hemos sido favorecidos en el caso de esta crisis que estamos pasando. de acuerdo, gracias. Le hacen el comentario, felicidades por tu plática, Alfredo, ha sido un buen líder para llevar a buen puerto a la agricultura protegida a través de AMPA. Gracias. Un segundo, por favor. Dice, ¿qué tan probable es que haya políticas a espejo en caso de que la estacionalidad sea aplicada en el lado americano toda vez que no las hubo cuando se terminó el acuerdo de suspensión pasado? Bueno, de acuerdo a lo que hemos platicado con nuestras autoridades, hay todas las probabilidades del mundo. Ellos nos han asegurado y han asegurado públicamente que habría represalias. Ojalá no les dé frío, ¿no? Porque nosotros estamos dispuestos a que tenga lo que sea, ¿no? Porque, repito, es irracional qué empresario, qué inversionista va a hacer un negocio que va a tener parado a esperar a que le abran las puertas del mercado donde va a vender, ¿no? Digo, es absurdo. este, entonces, cuando menos de palabra, existen todas las posibilidades para llevar a cabo por parte del gobierno mexicano estas acciones espirituales. Gracias. También preguntan, ¿por qué se ha rezagado España? Bueno, este, yo creo que son los vaivenes de las actividades de las industrias, ¿no? Y dentro de esos vaivenes pues están las competitividades, ¿no? Este, por ejemplo, España, ellos se vinieron a México y empezaron a, bueno, nos trafidieron tecnología y, este, ellos en ese momento eran los que sabían en el esquema protegido, ¿no? Aprendimos y, pues ya lo rebasamos, ¿no? Y eso ha pasado también con otros países europeos, como es el caso, les decía, de Turquía, como es el caso de los holandeses. Los holandeses traen tecnología de vanguardia este, y siento sin tener elementos para afirmarlo y confirmarlo que España se ha quedado un poco rezagado en ello, ¿no? Seguramente habrá detonado otras, otras industrias, pero yo creo que es por la competitividad, que es un caso similar a lo que sucede con Florida y con Georgia, ¿no? Florida y Georgia, sobre todo Florida, se quedó rezagado, no se, no se pusieron a trabajar, a invertir, a innovar, cosa que nosotros hicimos, sí hicimos, y les comimos el mercado, ¿no? y ahorita lo que están buscando la manera como están tratando de recuperar su mercado es utilizando sus influencias políticas que tienen, la fuerza política que tienen con el presidente Trump, este, y en base a esto que estamos, que les platiqué de la estacionalidad, querrán o quieren sacarnos del mercado, ¿no? que por cierto, bueno, Florida es un actor político importante en Estados Unidos, el estado de Florida ha decidido las dos últimas elecciones presidenciales y ellos tienen mucha ascendencia con el presidente Trump, este, bueno, todo parece ser que Biden lleva a la delantera, cuando menos ahorita, el caso de perder Trump, creo que la fuerza se le va a caer a Florida. Muchas gracias, ingeniero, la verdad es que nos quedamos con varias preguntas, pero tenemos que pasar al tema de Ane Berris, no sé si nos puede hacer el favor de que le hagamos llegar las preguntas y después las hacemos llegar a los participantes por correo las respuestas. Con muchísimo gusto, claro que sí. Me parece, entonces muchísimas gracias y seguimos con el tema de Ane Berris con el ingeniero José Flores y les parece bien. Gracias. ¿A usted? Bueno, muchas gracias y agradezco que sigan conectados, fue una plática muy interesante y sin duda muy enriquecedora y por supuesto ahora que vamos a hablar de asociatividad y a poner las experiencias de Ane Berris, sin duda las experiencias de ANPAC también son un buen ejemplo de lo que se logra con la asociatividad. Ahorita tocamos un poquitito de conceptos. Podemos mencionar a otras asociaciones mexicanas con diferentes, quizá con similares objetivos, pero con diferentes formas de trabajar esa asociatividad y que al final están logrando beneficios comunes. eso es lo que busca esta forma de relacionarse, de unirse. Emex, por ejemplo, trabajan en esas líneas, APEAM, AMSAC, los productores de uva de mesa de Sonora y Alfredo mencionaba el caso de los ornamentales que sin duda fue el sector agropecuario más dañado en la pandemia, durante la pandemia, pues hace falta justamente lograr esa asociación entre todos sus participantes. hoy hay un consejo mexicano de la flor que es el que tiene más presencia nacional, hoy hay un sistema producto ornamental, hay una asociación de floricultores en la región más grande e importante de agricultura protegida de México que es Villaguerrero, el sur del Estado de México y si bien también en nuestros sectores hay consejos o hay sistemas producto, pues realmente hemos agarrado la batuta y ahora es mucho más importante ante este tipo de gobierno federal de realmente nosotros asociarnos ¿para qué? Para elevar los niveles de inocuidad, para elevar los niveles de responsabilidad social, para elevar los niveles de manejo fitosanitario sustentable y justo para buscar permanecer en más mercados, diversificar y crecer. Entonces lo que puso el ingeniero Alfredo Díaz que excelentemente ha sido una buena presentación, pues va ligado a eso. Entonces si vemos ejemplos, esto lo copié de Naciones Unidas y de la FAO en una asociatividad que hicieron con protectores de Quinoa, de Perú, de Argentina, había otro país por ahí involucrado, Bolivia, pues justamente primero identificaron que dentro de esa asociatividad hay ejes transversales o factores transversales, pero que siempre han mostrado que se logran buenos beneficios. Entonces ellos identifican dos tipos de asociaciones, unas que han aprendido a trabajar en equipo, que creo todavía nos falta mucho y estamos más cercanas a la B, que son asociaciones de productores que se han integrado para gestionar un beneficio y después sus miembros trabajan solos. A ver, estamos como en un intermedio, creo que también NAMPAC y las que mencioné, porque justo los ejes principales de trabajo los desarrollamos como equipo, incluyendo el bajar recursos, el facilitar los temas financieros, pero definitivamente hoy ante la forma de gobiernos que se vienen ante todos estos retos de tratados de libres comercios, para que el sistema agroalimentario siga siendo sostenible, debe de ser inclusivo, es decir, que todos los miembros de la sociedad tengan la oportunidad de participar, buscando siempre una distribución equitativa de los beneficios, eso se marca más en el cooperativismo, los ejemplos están muy marcados en España, que es quien los tiene muy, muy desarrollados, quizá haya un ejemplo de cooperativismo en la Argentina a través de COPEXEU, pero no es tan cercano a que haya una distribución equitativa de los beneficios, y eso lógicamente entran todos los actores, productores, consumidores. Entonces, ¿qué es lo importante? Pues hay que potenciar esos modelos e implementar estrategias que faciliten el acceso sobre todo a pequeños productores, que ha sido justamente el caso de los berries, sobre todo en zarzamoras, se dan todos los berries, pero la mayoría son pequeños productores, a los que a través de este esquema de negocio de agricultura por contrato y de fomentar y desarrollar al productor, pues se ha logrado que hoy las berries estén en 38 países, aunque el 95% está cargado en los Estados Unidos, y que con eso se permitan mejores ingresos y que sean también protagonistas del desarrollo rural. Entonces, para los que ubiquen la región de los Reyes, Michoacán, es un ejemplo clásico, lo mismo ha sucedido en Cocotepec y muchos otros municipios, ¿no? Y justo ya lo vieron con Alfredo en su plática, voy a regresar un poquito, las organizaciones justamente deben ofrecer más servicios como información y comunicación relativa a la industria, lo mencionó mucho Alfredo en el tema estadísticos, apertura y participación para que se logren más rápido las aperturas y acceso a mercados con mayores facilitadores y ventajas para los que están participando, por supuesto, acceso a recursos, se tocaba mucho el tema de la banca, de FIRA, es un aliado también muy fuerte en los Berries, hay que dar voz en la toma de decisiones, voz y voto, justamente para tener acceso y facilitar el tema comercial y tener inclusive influencia en los temas regulatorios y en los temas de política pública desde el lado técnico, obviamente no desde el lado político. Entonces, como manera de conclusión para hablar de la asociatividad y ver los casos de Anne Berries y cómo ha logrado agrupar o cumplir con los objetivos, se pueden encontrar organizaciones de productores o exportadores, sin duda las que mencioné buscan ser inclusivos, buscan ser facilitadores de la integración de sus miembros en los mercados, ya se mostraba el caso de la defensa del tomate ante los Estados Unidos y la que ojalá y no, pero ya no estamos preparando, provoque la estacionalidad que ha mencionado mucho a los lugares, posibilitan la capacidad para consultar, proponer y entablar diálogos con las diversas partes involucradas en la toma de decisiones y finalmente como concepto pues todas las que les mencioné somos organizaciones voluntarias generalmente a todos sus asociados socios o asociados pues no hay una renumeración económica no renumeran a personas o grupos por ejemplo un presidente un tesorero un consejo directivo pues trabaja más por esa pasión y por ese grupo por ese vínculo con el fin de conseguir un objetivo común que ahorita vamos a ver cuáles son los de Aneberris por supuesto que la parte administrativa pues sí sí tenemos la cuestión de renumeración y bueno ejemplos no gubernamentales de promoción y desarrollo y asociaciones dedicadas al bienestar de sus propios miembros entonces yo me quedo con eso de asociar o asociaciones dedicadas principalmente al bienestar de sus propios miembros y por eso justamente el seguir impulsando el esquema que tiene Aneberris donde la misión es ser una industria organizada especializada si mal no recuerdo por ahí a finales de junio bajo bajo esta misma plataforma y con nuestros amigos de North American Greenhouses Aldo Mares le presentaba a toda la industria de las Berris en números hoy lo vamos a ver en el lado de cómo se logran beneficios estando bien organizados estando bien especializados protegiendo los intereses del gremio en todos los aspectos inclusive asuntos de seguridad de infraestructuras en las zonas donde se produce y siempre buscando que sea rentable y hoy sin duda tenemos que buscar que sea sustentable creo que aquí hay un gran reto para seguir trabajando con los productores sobre todo en el sector de las Berris si tenemos todavía de los conectados muchos son del estado Sinaloa hoy tiene que hacer más presencia en el norte de Sinaloa en las regiones de Mochis para lograr que todos los productores tengan estos beneficios están ya nuestros socios pero bueno falta el actor aunque hemos estado presentes no del todo y con esa visión se agruparán no solo a las mejores empresas sino también a todos los productores para dar orden y prestigio de la industria de las Berris mexicanas y para que ese orden y prestigio justamente para seguir conquistando mercados justamente para diferenciarnos de nuestras competencias en los destinos que todos estamos buscando si ustedes miran hacia que está haciendo Perú que está haciendo Chile que hace el mismo Argentina que va a hacer Colombia todos están mirando un porcentaje de volumen de producto hacia Estados Unidos hacia Medio Oriente hacia sudeste asiático Europa quizás entrecomillado la ventaja que tenemos es que es muy lejana el envío de la fruta de Perú y Chile hacia los Estados Unidos pero aun así colocan el 50% y México por la cercanía pues coloca el 95% pero eso nos hace vulnerables ante la estacionalidad pero para seguir hablando de la asociatividad pues eso nos hace que defendamos mejor a la industria entonces hoy hablamos de una Aneberris que tiene 29 empresas asociadas y que se diversifica hoy Aneberris tiene una sección frescos tiene una sección procesados o congelados y tiene una sección genética pronto tendremos una sección proveedores porque si estamos toda la cadena organizada entonces nuestra defensa será mucho más fácil y desde la búsqueda de no qué me aporta asociarme sino más bien qué le aporto al que yo me asocie e integre esa cadena productiva desde el lado ahora hay que resaltar muchísimo sin duda la generación de empleos el bienestar social y como decía Alfredo y muy bien dicho los todo el sector de AMPAC de agricultura protegida los ornamentales las berris o los berris y los aguacateros generan una cantidad de empleos tremendamente grandes las berris están generando 400 mil empleos con 3 a 4 salarios mínimos arriba del que se medían como mínimo pero sobre todo generando arraigo en las poblaciones entonces un poquito de la historia de por qué nace Aneberris justamente por esa asociatividad de lograr la inocuidad firma su asociación en el 2010 y empieza a desarrollar también congresos anualmente para capacitar para acordar para ir potenciando a la industria con todos los temas incluyendo el desarrollo de nuevas tecnologías y llevándolas a la realidad para ser más productivos marcamos ahí el 2013 como uno de los mayores crecimientos porque también colabora muchísimo en la generación de empleos más de 100 mil por primera vez se rebasta el número y también mucha generación de ingresos en divisas hacia el país que al final repercuten en el bien común de toda una sociedad y más si son bien distribuidos ahora justamente que facilita integrarse y actualizarnos y traer mejores tecnologías y ir al día es justamente como asociados es más fácil llegar y es mucho más económico llegar a grandes asociaciones mundiales especializadas en los berries como lo que es Ivo es la organización a nivel mundial integrada para tener todos los aspectos de blueberries la asociación norteamericana de las frambuesas y las zarzamoras la organización internacional de las frambuesas entonces con estas tres estamos a la vanguardia de lo que ocurre en los berries a nivel mundial eventos generación de información técnica científica tecnologías mercados y entonces le podemos llevar toda esa información rápidamente a los asociados inclusive a la par que se están tratando porque somos miembros activos tenemos voz tenemos voto nos juntamos en esa asociatividad justo para entender mejor los comportamientos de mercado y para ver cómo podemos potenciar consumos hoy Ana Verdes también se congratula de anunciar sus últimas dos asociaciones asociatividades con la United Fresh Pros Association que es un muy buen aliado ahorita justamente con los temas de estacionalidad y también nos hemos sumado con voz y voto al consejo norteamericano de los blueberries y esto nos ha permitido que a través de los podcasts que genera Casey Trunkies que es el presidente y que generan todos los países miembros a través de sus productores sepamos cómo vino la cosecha si ya terminaron las cosechas en cualquier parte de los Estados Unidos que se esté produciendo berries y nosotros informamos también de manera semanal lo que pasa en México lo mismo hace Andrés Samson de lo que sucede en Chile lo mismo hace la gente de Perú y de todos los países porque de todos los países latinoamericanos incluyendo Canadá y Estados Unidos obviamente no son latinoamericanos y también esta asociatividad nos ayuda muchísimo a influir y participar en las políticas públicas que tienen los gobiernos nosotros ir en grupo y es muy grato escuchar a los dirigentes de Senacica o de las secretarías de agricultura ir en grupo y tener un locutor un interlocutor que global permite avanzar más rápido en cómo deberían trasladarse los beneficios y los logros para los productores a través de las políticas públicas entonces hemos entendido muy bien que si queremos estar al día y también que nos estén apoyando el Consejo Nacional Agropecuario es quien lidera esa interacción con los gobiernos para el tema de influir en políticas públicas o para estar al día en el tema del contexto internacional hoy también les anuncio muy gratamente que Aneberris se ha integrado y ha formado hemos hecho nacer el nuevo Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroalimentario de Jalisco buscando justamente participación realmente de los actores del campo perdón el Consejo del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco en donde el principal miembro que tiene que estar incluido es el productor y por supuesto los exportadores y todos los de la cadena entonces para irme un poquito más rápido creo que muchos de ustedes ya conocen nuestros ejes de trabajo que están dirigidos a apoyar a los productores este es un beneficio que otorga a los productores que salen a través de las exportadoras asociadas de Aneberris y también si el productor se quiere asociar directamente como está la cultura de nuestros amigos productores de Sinaloa que son realmente empresarios digo en el sector de las Berris también va creciendo mucho el productor en la ruta de empresario tenemos muchos retos con los productores de zarzamora los tenemos que llevar a ese nivel un poco de retos en los productores de fresa pero el resto de los productores son empresarios y Sinaloa Baja California Jalisco Michoacán ya también en un buen avance Guanajuato quizás el menor porcentaje Michoacán y Guanajuato pero los otros tres estados son productores empresarios que entienden bien el concepto de que hoy sin inocuidad no hay productos que valgan de que hoy sin responsabilidad social ya no vas a estar a poder estar en los grandes mercados y si tu fitosanidad no la haces desde el contexto de sustentabilidad con mejores prácticas con realidades en manejo integrado de plagas pues no vas a poder permanecer porque hoy los tiendas los supermercados te exigen mucho más obviamente sin estadísticas imagínense un productor solo decía algún amigo de Sinaloa un llanero solitario buscando las estadísticas o buscando los plagicidas autorizados en Rusia que mencionaba Alfredo Díaz como uno de los mercados que tienen muy buen potencial para llegar nomás hay que cuidar mucho el trato comercial pues son re malos pagadores imagínense un productor solo o cinco productores solos buscando todos sus temas por no querer participar dentro de la asociatividad y bueno el congreso también y los mercados las aperturas pues nos ayuda a actualizarnos ahorita que mencioné eso de solos pues por supuesto que cuando ya hay una asociación como Ampac como Aniberis como Emex como Ateam pues se benefician incluso hasta los no miembros muchos o pocos yo he escuchado en el caso de los Berris pocos que dicen pues de qué me sirve estar en una asociación estar asociado no los necesito no me beneficio pero en realidad se benefician sin participar y creo que muchos o pocos de ellos lo saben porque justo al estar atendiendo la estacionalidad al estar atendiendo la apertura de mercados al estar atendiendo todas las reglamentaciones son beneficio también para ellos ¿no? pero bueno no vamos a detallar más en ese punto quiero ponerles un ejemplo justo de cómo esa asociatividad logra cosas muy favorables y en Aniberis por lo que nació esa asociatividad logró que el tema de inocuidad sea hoy parte ya de un crecimiento cultural y parte ya de que si ustedes hablan con un productor de inocuidad que lo mismo pasa en todo el sector de Ampac y le preguntan qué es inocuidad inmediatamente se refiere a mitigar riesgos de microbiológicos a mitigar riesgos mecánicos a mitigar que no haya residuos de plaguicidas justo porque de lo que se trata es vender salud nutrición entonces integrar una comisión de inocuidad dentro de esa asociatividad igual que integrar una comisión de responsabilidad social una comisión de fitosanidad pues genera todos esos logros ¿no? entonces ya no hay un solo actor hablando del concepto y sobre todo estandarizando procedimientos como lo hay en una asociación entonces Aneberris integra cada uno de los especialistas del equipo técnico de los asociados mantiene al coordinador como ejecutor que es un especialista directamente contratado por Aneberris forma subcomisiones técnicas con esto logra generar una lista de plaguicidas autorizados logra generar folletos logra hacer capacitaciones logra reaccionar inmediatamente cuando hay una detección o un brote afortunadamente hemos tenido muy pocos contados en el sector de las berries en algún mercado pero eso logra un objetivo común eso logra también que se le facilite la vida al productor que se le facilite la vida al exportador y que se le facilite incluso la vida al técnico que está encargado de esa agrícola o de esos ranchos ¿verdad? y obviamente en esos miembros de la comisión que están integrados a través de un coordinador y que le reportamos todos a los directivos de los socios y que generamos todos los resultados tienen los dos grandes ejes de trabajos que es regulación en temas de contaminación química y regulación en temas de contaminación microbiológica y por supuesto también te lleva a tener mucho mayor interrelación con autoridades líderes o más bien autoridades que te están regulando el asunto de la inocuidad y que te van a buscar o si es por un tema que les preocupa o por si quieren ayudarte a entrenarte a capacitarte o por si quieren actualizarte sobre una regla entonces hacer esa esa fluidez llevar ese trampolín pues es mucho más fácil si entiendes que la capacitación es parte fundamental y que la capacitación tiene que llevarte al cumplimiento de reglas de inocuidad ligadas a los países donde más se exporta en las láminas ustedes tienen como ejemplo FESMA si además le facilita la vida al productor a través de imágenes a través de folletos que para muchos de nuestra de nuestra gente mexicana nos entra más fácil toda la información visual que estar leyendo y leyendo si todos los técnicos y los productores bajan la capacitación a sus empleados pues cuando tú realices auditorías internas cuando tú vayas a esos análisis de multiresiduos microbiológicos en todas las partes de frutas aguas plantas y hagas esas auditorías ustedes vas a dar cuenta que ir asociados o ir juntos es mucho mejor que ir como como llaneros solitarios ¿no? ¿qué ha logrado esta asociatividad en aneverris? ya crear inclusive su propia marca su propio estándar que es el berry gap muy adelantado ya con productores de zarzamora muy pequeñitos los productores y tan pequeñitos que la mayoría son de media hectárea y los más grandes no rebasan las dos hectáreas que difícilmente pueden pagar un sello como el global gap o como el primus que por supuesto los apoya a todos los socios todos los socios de aneverris le invierten unos más por los tamaños de las empresas pero que al final viene el bien común y el cuidado de la industria entonces no voy a detallar que es el berry gap estándar pero lo que quiero decirles es que bajo ese esquema de asociatividad fue más fácil meterlo en este primer año que llevamos ya nos vamos a pasar de la zarzamora a la fresa y cuando el productor ya tiene un reconocimiento en berry gap entonces es más fácil que llame a un primus o que llame a un global gap si es que el exportador le está demandando esas certificaciones porque hay que ir a Europa o porque hay que ir a un retail que lo está pidiendo dentro de cualquier país recordemos que son sellos privados no son mandatorios no son peticiones de gobierno pero que al final si no los tienes pues no vendes y ANEBRES facilita técnicos ANEBRES facilita transportes todas las cuestiones administrativas ligadas a desarrollarlos y a reconocerlos y finalmente ya con eso los productores avanzaron en baños avanzaron en en muchas partes del componente de inocuidad que ustedes conocen entonces ya para no detallar tanto inocuidad lleva capacitación lleva actualización de reglas nacionales elabora y difunde guías elabora y entrega lista de plaguicidas autorizados y hace muchos cursos durante todo el año hacemos un grande en el congreso hay reuniones internas para entender cuál es la problemática para entender un poquito más cómo debemos mejorar y actualizamos protocolos se difunden también reglas orgánicas se elaboran manuales de responsabilidad social y se hacen auditorías ¿no? y para no detenerme mucho en el tema fitosanidad también se integra un grupo muy profesional con muchos conocimientos técnicos científicos sobre todo de saber identificar la plaga saber transmitir al productor cómo está su ciclo biológico y saber dentro del ciclo biológico cuál es la etapa más susceptible de control de la plaga para que entonces el método de control que se seleccione sea el más adecuado y el más óptimo y entonces de esta manera se disminuye el uso indiscriminado de plaguicidas que en las berries prácticamente ya no se da y si se diera no pasamos las pruebas en los mercados 38 destinos que les decía a los que estamos llegando ahora no trabajamos solos la asociatividad también nos permite contactar rápidamente al especialista de las universidades de los institutos nacionales de investigación y generar foros generar diálogos y al final entender cuál es la mejor opción de manejo de las plagas la comisión tiene también la obligatoriedad de participar en reuniones de comisión de elaborar cursos un tema muy importante reaccionar en forma inmediata ante plagas cuarentenarias que pongan en riesgo las exportaciones hablando de blueberries ustedes saben que la palomilla europea de la vid lobesia botrana fue muy agresiva a nubas de mesa en en la zona productora perdón en nubas de vino en la zona del valle de napas sonoma y demás pero que en chile le entró a la uva de mesa y se pasó a los arándanos entonces la fortuna el gobierno mexicano la tiene bajo vigilancia también porque la asociación influye en que la mantenga bajo vigilancia en que le meta recursos pero también la asociación se preocupa por capacitar a los técnicos en que conozcan una plaga que no está presente en méxico para que ante cualquier eventualidad se detecte oportunamente y se reaccione oportunamente y no nos agarra desprevenidos como cuando aneberis venía creciendo en el 2011 y entró la drosofila suzuki que hoy es un gran problema entonces al colaborar con las universidades y sobre todo con el senacica nos permite actuar en controlar erradicar nuevas amenazas detectadas hablando de mercados también eso logra la asociatividad no es lo mismo irte a las ferias internacionales como quizás la más fácil para méxico y ir en forma individual es ir al PMA Product Marketing Association no te sale tan oneroso tu vuelo a Estados Unidos no te sale tan oneroso tu hotel pero vete solo a Europa a ir a potenciar el mercado a través de España que es Fruit Attraction o Fruit Logistics en Berlín o Foodex en Rusia o en los diferentes países donde se hace incluyendo China incluyendo Medio Oriente y este y pues es carísimo todo lo que comenté más el tema de los stands más el tema de todas las muestras más el tema entonces ir como asociación a desarrollar mercados a potenciarlos a acercar compradores pues lleva el beneficio común de potenciar a la industria y de potenciar y desarrollar productores también te das cuenta como equipo de trabajo que es mucho más fácil lograr certificaciones yo ya les decía que hoy el Berry Gap le va a facilitar mucho más la vida a quien tiene que avanzar en certificarse no necesariamente les decía porque sea un requerimiento que limita el comercio para cruzar fronteras pero si es algo que limita el comercio para vender y todavía está más drástico entonces nuestros socios venían y todavía lo hacen venir en forma individual y en forma hasta privada ir avanzando en todas las certificaciones que ustedes ven pero hoy ya que entienden más que busca el Berry Gap pues para todos los que no tienen certificaciones les facilita llegar hacia estas rutas y si van a supermercados o a países que no requieren una certificación como las que ustedes están viendo en pantalla pues ya le generan a la industria mexicana las Berries a Berries en general mayor confianza que al cruzar esas frutas las fronteras de los países y hacia tiendas que no me piden una certificación pues de todos modos estamos vendiendo salud y estamos vendiendo nutrición porque el Berry Gap mitiga riesgos de contaminación microbiológica también va avanzando con residuos de plaguicidas campo limpio también cada día se va sumando más el tema Berry Gap el Berry Gap si lo quisiéramos meter solos o si lo hubiésemos querido diseñar pues nos hubiera costado así de caro como cuesta una certificación de las privadas que viene como asociación en el tema asociatividad todavía sigue habiendo muchos retos a veces se enmarcan más en algunos estados Michoacán es uno de ellos en los que el trabajar con las autoridades de gobierno lograr la colaboración de otras secretarías diferentes a la de tu sector por ejemplo Cedrúa de Michoacán es muy buen aliado pero cuando vamos a gestionar mejores carreteras mejores rutas hidráulicas mejores condiciones de seguridad en seguridad hay mucha respuesta mucho apoyo pero en el lado de quien lleva la secretaría que tiene que ver con temas de infraestructura y carreteras sobre todo no te responde a la par y no se da cuenta o finalmente si se da cuenta pero traen otras prioridades en que si se genera esta infraestructura genera inversión genera muchísimos empleos como sucede en el municipio de Los Reyes Cidacuaretiro Tacámbaro todo el mismo Valle de Zamora y le facilita la vida a los inversionistas y a los exportadores pues logra que se mantengan ahí las inversiones y cuando no se da pues busca uno la fuga y quizás sea parte a lo que se deba al crecimiento de Las Berries más en otros estados en donde se acerca uno más a llegar rápido a los aeropuertos a llegar rápido a los mercados y dejar de batallar con una carretera tan complicada como es la de Los Reyes hacia Zamora o hacia el Entronque con la autopista por miles de baches por miles de topes y se da uno de topes cuando igual como asociación no logra que el gobierno le invierta esas carreteras pero bueno eso logra también la asociatividad logra ir avanzando en la generación de padrones de productores trasladar mejores tecnologías manejar mejor los problemas fitosanitarios en el caso del cumplimiento de la responsabilidad social pues también hoy la alianza que también ustedes conocen con IFORES nos ha facilitado también la vida de entender el gran compromiso y la gran deuda y no hablo tanto a Los Berries y seguramente tampoco sucede en las industrias de hortalizas pero hay muchas otras industrias que tienen muchas deudas con los trabajadores en cuanto a sus salarios en cuanto a sus prestaciones en cuanto a no discriminar en cuanto a todo lo que marca la ley federal del trabajo los acuerdos que tiene México con la OIT la Organización Internacional del Trabajo y ahora el compromiso que está en el tema TEMEC que Alfredo ya ponía el ejemplo del reto del trabajo infantil y forzoso o forzado que para fortuna no se menciona ninguna de las Berries y seguimos trabajando no nos confiamos y bueno hoy hay un hoy también y está por salir una publicación que vamos a hacer hoy hay un gran reto de producir igual o más por las poblaciones que mencionaba Alfredo con menores recursos naturales con menores cantidad de agua con menor calidad del agua con suelos más empobrecidos entonces hay que regresar a preservar y a mejorar los recursos naturales y eso se hace mucho más fácil en la asociatividad ¿no? Bien algo pasó aquí con mi pantalla se trabó no sé si me sigan viendo básicamente es lo que lo que les quería mostrar o compartir con ustedes en este concepto diferente de cómo las asociaciones nos venimos fortaleciendo en busca de un bien común en busca de retomar actividades que nos habían facilitado el gobierno de juntos a los eventos internacionales como este como las ferias internacionales como las mesas de negocios en donde ProMéxico siempre fue muy buen aliado y potenciador y acerca y este y demás ¿no? Ingeniero disculpe perdón pero se nos va a cortar la transmisión si con eso concluyo Evelyn si ya nomás hay preguntas con eso estamos concluyendo ok si una disculpa lo que pasa es que se nos va a cortar si le parece bien enviamos las preguntas por correo y se las hacemos llegar por ese mismo medio a los asistentes ¿le parece? me parece muy bien totalmente de acuerdo ok muchísimas gracias también si le quedaron temas pendientes pues le podemos dar otro día espacio a usted para que termine su presentación como usted nos diga no esta era la última lámina esta era la última lámina solo la siguiente era agradecerles y concluir y a invitarlos a seguirnos cuidando e invitarlos a que busquen estos esquemas cooperativos de asociatividad para un mejor desarrollo de los productores de sus propios negocios y buscando también el bien común por supuesto hay diferentes niveles ¿no? pero eso era prácticamente todo no es que justo se trabó la máquina pero muy agradecido a ustedes por la invitación con quien se quedó hasta el final que al final al final valga la redundancia si no están no compartimos los conocimientos y con conocimientos que no se comparten no sirve de nada y si los conocimientos ustedes mañana no los ponen en práctica pues menos sirvieron de nada pues muchísimas gracias gracias a usted le agradecemos muchísimo su espacio y también al ingeniero Alfredo Díaz sin lugar a dudas es un tema de gran interés en nuestro entorno ¿no? a nombre de North American Green Houses Ampag Anever y CNA Elby White de Acero Pascal Netafim Textiles Agrícolas Horteamérica Albaplast y Agetec América nos despedimos no sin antes pues agradecemos también a la audiencia que nos acompañó que nos sigue acompañando en nuestros jueves de webinars gracias por su tiempo y por sumarse a este proyecto los esperamos en los próximos